Pero todo se me olvidó cuando me dejó mi amor de mí Y vamos a llegar a mi ser Te convives un villano sin que hacer Te quiero tanto, no te quiero tanto Si me puedes ver, que te puedas contame Te quiero tanto, no te quiero tanto Y no estás conmigo Si tú no quieras, que tú no me quieras Te quiero tanto, cariño Pero todo se me olvidó cuando me dejó mi amor Pero todo se me olvidó cuando me dejó mi amor Te quiero tanto, cariño Te quiero tanto, cariño